¿Qué es la información? A la salina, en la parte baja, donde hemos encontrado un vehículo sinestrado, totalmente casinado. Bueno, la característica del vehículo casi un poco difícil de percibir, por lo mismo que ya está totalmente quemado, solamente la policía podría dar esta información. Nosotros hemos estado en el lugar y hemos llamado a la policía para que se haga cargo de esta investigación. ¿Ustedes también no tienen conocimiento acerca de una denuncia, una desaparición de un vehículo robado? No, nosotros no hemos recibido ni una información, solamente a partir de que ya estaba el vehículo ahí abandonado, totalmente quemado. Solamente esa información tenemos, no hemos tenido información de alguna otra, de robo o pérdida de algún vehículo, solamente lo que hemos podido apreciar hoy día en las mañanas. ¿En cuanto a otra información con el tema del serenazgo municipal? Bien, nosotros hemos podido apreciar el día que hemos estado de patrullaje hace dos días y bueno, un señor que pedía auxilio porque había sido asaltado, había sido maniatado y secuestrado en cierta forma desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana aproximadamente, que personal de serenazgo lo ha encontrado. Mientras tanto ese vehículo había sido desvalijado en la Panamericana Norte y es personal de serenazgo quien encontró ese vehículo cuando nos enteramos de estos hechos, ¿no? Para evitar de que sea, bueno, desvalijado ese vehículo, lo encontramos siempre, lo encontramos como siempre intacto, en parte automotor, pero su mercancía había sido despojada en su totalidad. Claro, y cuando también a otros temas, conversamos hace poco con el comisario de Chancay, el mayor Antonio Pío Torres, él nos dio a conocer que están ya trabajando coordinadamente con el personal de serenazgo con este tema tan importante como es seguridad ciudadana. Sí, nosotros estamos trabajando con el comisario de Chancay comunicados en una forma constante, nosotros llegamos algunas veces a los hechos y posteriormente la policía nos apoya o nosotros trabajamos como apoyo a la policía, ¿no?